en la casa y es Shirley Arica, la justiciera, la chica realidad, ya la conoce. Que vemos ahí en un acto de amor, en tu pantalla, está dándole un beso a un chico que se llama Héctor Cruz, él es futbolista. Cuando lo fuimos a llamar, cuando lo fuimos a buscar, él lo quiso declarar. Lo poco que dijo es que no tiene absolutamente nada contigo y que ese beso no significa nada. Bueno, esas no fueron sus palabras tampoco. Simplemente dijo que somos amigos y que, pucha, nada más, ¿no? Pero en realidad es verdad, pues no. Él está solo y que eso no significa nada, lo dijo sí. Claro, o sea, nosotros no tenemos ninguna relación. Nos conocemos hace muy poco tiempo y bueno, estamos saliendo y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero parece que te ha gustado un poco, ¿no? Porque has puesto en tu Facebook que estás enamorada. Claro, y una carita feliz. ¿Eso qué quiere decir? Pero no era por eso, específicamente. No era por él, no era por otro. Pero estás enamorada y te das besos. ¿Qué diría tu abuelita? ¿Qué va a decir? Estoy contenta, estoy muy bien. O sea, me llevo súper bien con él, me divierto con él, la paso muy bien con él. Pero siguen saliendo. Claro, sí, las cosas están fluyendo chéveres. ¿Hace cuánto tiempo? Porque no sabemos que estabas enamorada. Más o menos tres semanas. Tres semanas. Un mes, la chica realidad está encantada con Héctor Cruz. Pero Héctor como que no se anima, o sea, no sabe si le ve futuro a la relación, no quiere tirarse a la piscina, aún no sabe si hay agua. ¿Habrá tenido alguna mala experiencia en el pasado? Quizá con Katy García, ¿no? Bueno, de repente, ¿no? A ella se le ha conocido bastantes parejas en muy poco tiempo. ¿Por eso le echaste de las vengadoras? No, 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 justicieras. Peruchín. Peruchín. Vaya a hacer su tarea. Es que todo lo confundo, todos los nombres, tantos grupos, entiéndeme. Bueno, ¿por eso la votaste de las justicieras? La voté por el responsable, porque ella nos dijo a nosotros que no tenía ningún contrato con el grupo de cumbia este, ¿cómo se llama? El que baile, el que donde ella baila. El Mabella será. Y al final resultó que sí tenía un contrato, entonces obviamente no podía estar en los dos grupos. No puedes dobletear, claro, dobletear. Y el día que ella aceptó llegó en estado etílico a la peluquería donde todos pueden decir cómo fue. ¿Llegó en estado etílico? Sí. O sea, le están sacando hasta el costo de oportunidad al DNI. Ahora que ya es mayor de edad, ¿qué es eso? Pero es que es cierto, es la verdad, y hay muchos testigos, ¿no? Oye, ¿y es cierto, Shirley, que ahora ella, Katy, está con tu ex, con Diego Chavarri? Bueno, Diego nunca ha sido mi enamorado, ni nada. O sea, si ellos están o no, bueno, qué bien. Normalazo tú. Súper bien, suerte para ellos, como te digo, ella tenía muchas relaciones en poco tiempo. Y ojalá eso le dure. El polígrafo no dice que mientes. No, ese bolígrafo está mal. Pero bueno, ¿y entonces qué va a pasar con Héctor? Más adelante tendrás novedades. Bueno, más adelante, ¿no? Como te digo, recién estamos conociendo, nos llevamos súper bien. ¿Qué tal Besa? Todo bien, bien, muy bien, todo muy bien. Está aprobado ahí. Shirley, ¿algo que quieras agregar? Sí, pero oye, ella que normalmente no, no se corta con nada. Se pone roja, se disfuerza, mira, hace los sombritos así. Sí, así es el amor, el chingo. ¿Algo que quieras agregar, Shirley? Le mando un besito. ¿Un besito para quién? ¿Para Héctor? Sí. Para Héctor Cruz. Bueno, ahí está. Hay una nueva pareja, un nuevo romance, nuestra farándola, y fue Shirley Arika en el programa. Acabarás.